... Creo que Sabaté fue un auténtico guerrillero, un hombre que predicó con el ejemplo, que produjo una cantidad de acontecimientos políticos considerables y que constituyó un gran desafío para el régimen totalitario de Franco. Sabaté es un guerrillero que entra perfectamente en la tradición vacuniniana de que hay que hacer la revolución por el acto, la propaganda por el acto, mientras la organización confederal en España esperaba los acontecimientos sin actuar. Sabaté realizaba actos revolucionarios en Barcelona y mientras la organización confederal de Toulouse se perdía en una cantidad de retórica y de asambleísmo, él predicaba con el ejemplo. Lo lamentable para mí, desde el punto de vista revolucionario, es que no hubiera habido mil Sabatés para desafiar la dictadura de Franco, porque si esa guerra hubiera sido hecha en superficie, en todas las partes de España, desde luego que la dictadura de Franco podía haber sido abatida. Sabaté tiene quizá el problema de que él solo, en caballero solo, no podía desafiar el sistema, pero si la organización confederal le hubiera dado más cobertura, si le hubiera dado más apoyo en todas las regiones de España, es muy posible que el ejemplo de Sabaté fuera fundamental para la liberación de este país. Sin embargo, creo que la guerra revolucionaria tiene que tener en cuenta que es una guerra en el espacio y en el tiempo, y que toda operación tiene que tener ganancia de población. Si cualquier acto no da ganancia de población, una minoría no puede derrotar a una mayoría armada. La guerrilla, ante todo, es autodefensa, porque los guerrilleros tienen que actuar en tiempo y espacio separados. Y al ser autodefensa, no implica centralización como un ejército regular. Por eso, de la autodefensa guerrillera se puede ir perfectamente a la autogestión y al socialismo libertario. El socialismo libertario tiene que predicar con el ejemplo y tiene que llevar adelante lo más consustancial con la doctrina del socialismo libertario, la acción directa. Porque para la acción indirecta política, para la acción en la cual las masas no participan, ya están suficientemente los partidos políticos. ¡Fueblo! Antonio Miracle, Rogelio Madrigal, Francisco Conesa y Martín Ruiz cayeron bajo las balas de la Guardia Civil en el más clara. La sorpresa para los sitiadores fue cuando a la mañana siguiente, al tomar la casa, comprobaron que Sabate, una vez más, se les había escapado. Su astucia y algo de suerte le permitieron salir del asedio. De noche, aprovechando la oscuridad, se deslizó entre las líneas de civiles, logrando salir del cerco. Pero la situación de Sabate se agravaba por momentos. Herido, después de un largo viaje, llegaba a la estación de Fornells. Su intención era tomar un tren que le llevara a Barcelona donde encontraría la ayuda que le permitiera ponerse a salvo. jamás llegaría. Caminant de rosades, copes fent els camins, passant rius i pullades, amb el cor sempre en dins, amb companys de vegades, altres vegades sol. Luites per les contrades ens han tenyit de dol. Caminant de rosades, tu no acceptes destins, d'esclavatge i petades, ni et fan gotja els coixins, que ens deixen de vegades, si acceptem ser masquins, sense força ni onades, ja faig pels assassins, assassins que tu mates, com es mata... Al llegar a Sanceloni, y ante la imposibilidad de continuar en el tren, Sabaté se internó en la ciudad a la búsqueda de un médico que le atendiera a su llamo y grave herida. Descubierto por una patrulla de la Guardia Civil y el Somatén, moriría el 5 de enero de 1960, poco después de las ocho de la mañana. Ni tan sols, ni tan sols per la por. Caminant de rosades, has caigut però no has mort, aturant les onades per canviar junts la sort. La sort trista i cansada que ens atorga l'estat en una suau rosada de jaia i llibertat. Caminant de rosades, seguirem el camí, cap a noves onades, sense por del destí. Caminant de rosades, no pas fent els camins, passant rius i collades, amb el cor sempre en dius. Caminant de rosades, es una cosa súper media. Caminant de rosades, caminant de rosades,